Buenos días, como todos los años, aquí está mi linda variedad de Isabela que mejoré, se llama Isabela Connie. Todavía no está madura, obviamente no ha empezado a madurar, pero aquí va para que la vean. Más tarde, cuando empezara a colorear los granos, le voy a quitar las hojas alrededor para que le entre luz. ¿Verdad? Aquí va, aquí está, vamos a ver, que maravilla de uva, linda, ¿verdad? Muy linda, lindísima, se llama Isabela Connie, es una Isabela mejorada, ¿verdad? Aquí está, chao y ponga su like y suscríbase.